Varias unidades de la policía buscan al conductor que causó la muerte de Laura Andrea Taborga. La policía confía en su pronta aprehensión. Bueno, estamos apoyando, como quiera que el caso lo atiende el personal de tránsito allá de los Tusequi. Nosotros estamos apoyando con gente de acá de especiales, nos está apoyando el grupo DASI, también el personal de inteligencia, obviamente que está trabajando, y también, como quiera que ya las imágenes del rostro del posible autor, donde su esposa ya han sido difundidas por los diferentes medios de comunicación. Entonces, tenemos la esperanza de que muy pronto lo vamos a... Tenemos que aproximadamente nueve de la mañana es donde va y deja el vehículo al barrio, al Valle Sánchez, donde presumimos de que él vive. ¿La madre qué declaró ahora? Bueno, la madre solamente dijo que lo había visto solamente un momento, cuando dejó el vehículo, y no lo volvió a ver más. Hay una persona que lo ha seguido hasta cierto lugar, hasta cierto sector, donde el vehículo sube el desnivel, creo que es en el séptimo anillo, si no me equivoco, y es ahí donde la testigo logra perder los delitos.